¿Qué vamos a hacer en el dragon wheel? Tu vida ha dado todo un vuelco, ¿verdad? Eres un hombre buscado, así que en esta ciudad todo el mundo conoce tu rostro, pero esta máscara les infundirá terror. No, no te muevas, debe encajar con precisión. ¡Hola amigos! Soy QBAN12 y bienvenidos al tercer capítulo de Dishonored. Ya el plan de venganza se ha puesto en marcha, ya hemos comenzado y nuestro primer objetivo será el decano superior, Campbell. Ahora estamos llegando a una nueva zona que es conocida como el barrio de la destilería y recordaros que en esta video guía os estoy enseñando como pasaros el juego en modo sigloso. Vamos a intentar conseguir los trofeos de finalizar el juego y no matar a nadie. Y de paso os voy a indicar donde están todos los talismanes y objetos coleccionables para que ya en esta primera vuelta los consigáis todos. Y ya si queréis volver a pasaros el juego ya por lo menos sepáis donde están todos los objetos y vayáis directamente a por ellos. Durante el viaje Samuel nos estaba comentando que hay un personaje muy interesante viviendo en este barrio que se llama Doña Andrajos. Si habéis prestado atención en el capítulo anterior os dije que cuando volvemos del limbo hay un libro muy muy interesante sobre una de nuestras mesas de la habitación que nos hablan de este personaje de Doña Andrajos y de un tal Slak Jack. Si no lo habéis leído o habéis pasado por encima mirad vuestras anotaciones porque lo tendréis ya reflejado y os interesa mucho ver acerca de estos dos personajes. Este primer sitio que os estoy enseñando es para conseguir una runa que podemos acceder a ella nada más empezar este capítulo. Recordar que las runas si no habéis comprado las mejoras son pequeñas ventajas que podéis activar o desactivar. En este caso tenemos la runa de enterrador que nos permitirá caminar más deprisa cuando llevemos un cuerpo a cuestas. En algunas ocasiones esto es bastante interesante para quitar cuerpos de en medio antes de que los vean sus compañeros o los guardas de la zona. Lo dicho, aquí se nos da la opción de realizar unas acciones secundarias, unos pequeños encargos que nos vendrán muy bien no tanto para la historia principal aunque sí que tienen relevancia sino para la obtención de algunos premios. En Dyson Red se os premiará siempre las buenas acciones, es un juego de recompensa. Si sois malos tendréis un final malo y si sois buenos tendréis un final muy bueno. Con lo cual os recomiendo que para ver el final bueno no matéis a nadie, utilicéis solamente el dejar inconsciente o los dardos anestésicos y hagáis todos los favores que podáis, ayudéis a todas las personas que podáis. Aquí ya estamos llegando a casa de Doña Andrajos que es esta mujer que está aquí en el balcón dando de comer a las palomas y para entrar a ella simplemente nos subimos aquí a la caja fuerte, o sea al aire acondicionado y pasamos por aquí por este balcón. No os preocupéis porque Doña Andrajos es neutral y no os atacarán y os increpará el que hayáis entrado en su casa. Simplemente también recordaros que el juego tiene mucha edición, no voy a poner todo el recorrido que hago porque yo pituseo mucho por las habitaciones, busco todos los objetos, registro todos los libros, así que no os voy a meter, etc. Ya si quiero que los que juguéis a este juego lo disfrutéis, igual que lo he disfrutado yo de primera persona y investiguéis todo lo que podáis. Aquí nos encontramos con Doña Andrajos. La historia de Doña Andrajos es la de una antigua mujer de muy alta clase que después del tema de la peste se ha visto abocada a vivir aquí en el barrio de la destilería y claro, ella no está muy bien de la cabeza, está un poco senil y sigue creyéndose que es una mujer de la alta alcurnia. Pero como vemos no está muy bien de la cabeza. Si hemos leído la historia de ella veremos que tiene un pasado bastante, bastante extraño y habla constantemente de un chico de ojos oscuros. Leeros el libro de ella que es muy interesante y más adelante entenderéis muchas cosas. Ahora simplemente nos está pidiendo que nos deshagamos de sus pretendientes, de sus amantes que no paran de incordiarla. Bueno, como veremos no se trata de tales amantes ni tales pretendientes sino de una cuadrilla de rufianes que no quieren más que hacerse con las pocas posesiones que esta mujer posee. Para evitar que nos descubran salimos por el mismo balcón por el que hemos entrado y simplemente es viajar por encima de aquí de estos aires acondicionados. Ellos están mirando hacia la puerta, están intentando golpear la puerta y vamos a escondernos lo más alejados posible que tengamos campo de visión pero que no seamos fácilmente detectados por estos tres tíos. Son tres y para eliminarlos vamos a utilizar el método del dardo anestésico. Aquí desde este rincón donde estamos, si nos agachamos, si nos quedamos aquí encima de los tubos podremos irlos eliminando tranquilamente. Recordar de elegir los dardos, no utilicéis la ballesta normal. Y eliminamos al primero. Vemos que se ponen alertas pero que no nos llegan a vernos. Simplemente están en modo búsqueda hasta que no se encienden los rayitos en rojo. Los enemigos no nos ven. Listo, ya hemos eliminado los tres pretendientes. Y ahora simplemente podéis esconder los cuerpos, saquearlos, llevarán dinero, llevarán algún objeto interesante. Pero lo bueno viene ahora. Cuando volvemos a casa de Doña Andrajos para decirle que ya nos hemos encargado de sus perseguidores, de la gente que le molestaba, nos dirá que recojamos nuestro premio en el piso de arriba. Mi príncipe valiente. Mira, la abuelita te tiene un regalo de cumpleaños. Me lo dio el forastero y ahora te lo doy yo a ti. Vamos, está arriba. En el tocador. Creo que va a resaltar tu figura. ¿Recuerdas cómo solíamos bailar? Ella constantemente, recordar que en este juego hay una religión principal muy involucrada en el tema del sacrificio y del honor. Es muy puritanista. Y luego hay una religión alternativa que adoran a un tal forastero. Es el tío este que nos dio la marca, el que nos da los superpoderes. Y esta mujer tiene una gran vinculación con él. Aquí tenemos nuestro primer premio que se trata de una runa que, recordar que sirven para comprar nuevos poderes o mejorar los que tenemos. Y aquí nos da un segundo encargo. Nos dice que nos dará otro regalo si nos encargamos de los rufianes de la destilería. Es lo que os decía, el juego premia constantemente el que hagamos cosas por los demás. Ahora nos está diciendo, bueno, os lo explico. El doctor Galván es el médico principal de la corte. Galván y es un gran investigador del tema de la peste y del comportamiento de las ratas portadoras. Nos está diciendo que simplemente nos metamos en casa de Galván y nos hagamos con una de las muestras de las ratas infectadas. Y infectemos el alambique donde la gente de Slackjack, de la destilería, están adulterando la cura. La cura, recordar que es un producto que fabrica el doctor Zócolov, que es el investigador principal del reino. Y que se entrega a la gente, a los ciudadanos, para ser un poco más resistentes a la infección de la peste. Si antes de salir de la casa de Doña Andrajo, la seguimos por esta puerta, veremos que ella tiene un altar al forastero aquí en la parte de atrás. Donde conseguiremos otra runa y hablaremos de nuevo con el forastero. Se nos volverá a manifestar cada vez que visitemos uno de sus altares. Prestar atención siempre que encontréis un altar de estos, porque siempre el forastero nos da alguna pista sobre lo que está ocurriendo en el trasfondo del juego. El juego este, como Shutter, no es tan rápido como puede ser Bioshock. No es tan... Es mucho más trabajando el sigilo, la infiltración, es muy Splinter Cell. No nos encontramos con grandes cantidades de enemigos. Pero este juego es muy importante en lo que es la trama. En lo que es el trasfondo de la historia. Así que, si lo queréis disfrutar realmente al 100%, prestar siempre mucha atención a los detalles de los personajes secundarios sobre todo. Bueno, ahora esta es la puerta que llevaré a la destilería. Cuando lleguemos aquí, miramos a la izquierda y antes de seguir adelante, veremos que hay dos tíos molestando a un viejo que está escondido en una casa. Pues bien, sin que nos vean, nos vendremos por aquí, por detrás, nos subimos aquí al murete y nos encargamos de los dos tíos. ¿Por qué si no nos han hecho nada? Ahora veréis el porqué. Vosotros los adorméis, adormecéis, mejor dicho. Esperamos que este venga hacia una letrina que esté en mitad de la calle para que el otro no lo vea. Lo dejamos inconsciente. Y ahora vamos a ir a por el compinche, a por el que está al lado. ¿Por qué nos vamos a tomar esta molestia? Muy importante, ahora veréis. Ahora, como siempre, podéis esconder los cuerpos, los contenedores de basura. Se ve, recordad que los podéis abrir para esconder gente dentro. Recuperar todos los objetos de valor de la zona y romper estas maderas. Ahora abrimos esta puerta y hablamos con el viejo. El viejo nos dirá que está muy agradecido, que él tenía una tienda antes de que todo esto se fuera al carajo. Y recordar la cara porque este hombre un poco más adelante lo volveremos a encontrar y podremos comprarle tanto equipo como mejoras. Por eso se nos premia con los buenos actos. Si hubiéramos pasado de este hombre y hubiéramos ido a nuestra aventura principal, nos hubiéramos quedado sin algunas ventajas que este hombre nos puede entregar. Incluyendo un par de planos muy interesantes para dárselos a Piero para que nos fabrique algunas mejoras de nuestro equipo. Ahora saqueamos la casa sin salir de ella. Cogemos todo lo que nos interese. Pero lo importante, lo bueno, está en el piso superior. Subimos por aquí. Saltamos allá arriba. Y cogemos un talismán que está encima de la mesa. Estos planos simplemente son para vender. No son planos de mejora. Los planos de mejora son azules. Aquí se nos comenta un poco acerca del tema de los talismanes. De dónde vienen, para qué son, tal. Y aquí ya tenemos virotes reforzados. Virotes reforzados lo que hará es que cuando disparemos los virotes normales con la ballesta, la mayoría de las veces podremos recuperarlos. Y podremos volverlos a utilizar. Ahora ya estamos al final del callejón por el que hemos roto la puerta, hemos salvado al viejo. Y lo que vamos a hacer es, una vez hayáis eliminados los guardias, recordando que utilizando siempre en lo posible el dejarlos inconscientes, vamos a subir a la tercera planta. Al tercer balcón. La manera más práctica es a través de los tejados. Ese es el puerto, eso es donde empezó. Y, ¿por qué a través de los tejados? Porque nos interesa llegar a la tercera planta, que es donde está nuestro objetivo. Directamente venimos aquí, pam, subimos a ese aire acondicionado y a este balcón. Y listo, ya estamos en la tercera planta. Tranquilos, porque aquí no tendréis enemigos, no vais a encontrar a nadie por ahora. Y nos metemos en el despacho del Dr. Galvan. Nada más entrar por la puerta, giraremos aquí a la derecha, hacia la biblioteca, y activaremos el disparador secreto. Si no encontramos este disparador, tendríamos que buscar la llave de la puerta que está en la primera planta, cerca de la habitación del doctor. Por eso os digo que lo importante es venir aquí ya directamente a la tercera planta y accedemos directamente. Nos hacemos con todas las pertenencias, lo cogemos todo. Aquí hay una caja fuerte, aquí en casa del Dr. Galvan. Ahora os diré dónde esté y cómo conseguir la clave. Y simplemente cogemos la muestra de rata. Fijaros que siempre os dicen objetivos opcionales. O sea, que para finalizar esta misión, nada de lo que estamos haciendo es necesario. Podéis ir directamente a por el decano. Lo único que estamos obteniendo son premios. Ahora bajamos al segundo piso, donde tendremos que eliminar a dos criados, un hombre y una mujer. Que tranquilos porque ellos suben al piso de arriba en determinada ocasión. Y aquí tenéis la caja fuerte. ¿Cómo obtenemos la combinación de esta caja fuerte? Pues bien, sin irnos muy lejos de aquí, en esta habitación de la esquina, fijaros en el cuadro. Bueno, entramos en la habitación que es la del Dr. Galvan. Esta es la habitación principal. Como os dije en el capítulo anterior, las combinaciones siempre las encontraréis. Tendréis pistas de cómo descifrarlas en libros, en cuadros o en comentarios que hace la gente. O directamente os la da a alguien porque le habéis ayudado. Aquí los números raros son 28 del séptimo mes. El mes del gran frío. No hay una lógica de por qué estos números son importantes. Pero son los únicos números que aparecen en toda la casa. Aunque miréis todos los libros, solo pondrán estos tres números. 28 del séptimo mes. Así que volvemos a la caja fuerte. Y colocamos en la combinación. 2, 8, 7. 2, 8, 7. ¿Por qué es importante que abramos todas las cajas fuertes? Porque en muchas de ellas hay tanto runas como talismanes. En estas solo tenemos oro. Que nos vendrá muy bien ahora al principio para conseguir mejoras. Y podéis o bien saquear toda la casa o directamente iros. Tranquilos porque si habéis eliminado a los guardias que habían fuera, seguirán dormidos, seguirán escondidos donde los hayáis dejado. Y podréis seguir directamente a la destilería. La destilería es la puerta que hay justo enfrente del callejón de donde vive Doña Andrajos. Esta puerta. Entramos en la destilería y ahora lo que tenemos que hacer es saltar a las vigas de arriba. Desactivamos esta trampa. Nos hacemos con los virotes incendarios. Y siempre por el tejado de la destilería, evitando a los secuaces de Slatjack, vamos a ir caminando. Aquí la imagen se ve porque está a velocidad rápida para que... Vamos a ir saltando por encima de los tejados, por aquí por el lateral derecho. Hasta que lleguemos a este tubo, a esta tubería. Y nos vamos a colocar aquí, aquí arriba. ¿Por qué? Porque tenemos que coger la llave cuando no nos vea nadie y entrar por esta puerta. Ahora vamos a acceder a una zona, si no tenéis lo de... Meteros dentro de los cuerpos de los animales. Que podríais utilizarlo para abrir una... para entrar por un agujero. Lo que vamos a hacer es subir esta puerta y deslizarnos rápidamente por debajo. Para acceder a una zona secreta en la que podremos encontrar diferentes municiones, viales de energía y tal. Para salir se sale simplemente subiendo por unas cajas y trepando por arriba. Ahora lo que vamos a hacer es ir hacia donde está la destilería. Recordar que aquí los enemigos son... estamos en una zona prohibida. No deberíamos estar aquí, con lo cual nos podrían atacar. Así que, evitando que nos vean, vamos a ir por el tejado. Puede que el vídeo sea un poco confuso. Los que estéis jugando el juego reconoceréis todas las zonas rápidamente. Veréis por dónde estoy subiendo y las cosas que estoy haciendo. A lo mejor para un vídeo enseñando el juego y tal... Estos saltos de imagen son un poco... un poco caóticos. Pero recordar que esto es una guía para ayudar a que tengáis un interés... Por el juego explicándoos las tramas más... Así que a lo mejor algunas cosas se os están escapando o dejasteis pasar... Por ir con prisas a finalizar lo que es el juego en sí. Y os habéis dejado algunos detalles detrás. Para eso estoy haciendo esta guía. Para enseñaros las cosas importantes. Todo lo importante de cada pantalla os lo mostraré. Os explicaré el por qué. Pero no os voy a agarrar de la manito. Como no hicimos en Hitman. Como no hicimos en Splinter Cell. Y no os voy a llevar de la manito agarraditos. Entra por aquí y sale. Vosotros explorar vuestras rutas. Yo os enseño las cosas más importantes solamente. Para acceder a una runa que hay aquí en esta zona de los barriles. En el almacén. Tendremos que subir aquí a este depósito. Este alambique grande. Y desde aquí vamos a saltar a la parte superior de los barriles. Que están ahí apoyados. Porque la runa está encima de esa viga. Pero como veis en un solo salto no llegamos. Así que la mejor opción es ir saltando por encima de los barriles. Aquí tenemos otro. Y ya saltamos ahora sí a la viga. Cogemos el talismán. Que es Torbellino 1. Que simplemente nos da una velocidad un poco mayor a la hora de luchar con la espada. Y desde esta misma columna vamos a esperar a que el único tío que vigila esta zona pase por debajo. Lo cogemos, lo adormecemos, le quitamos la llave. Cuando cargáis un cuerpo automáticamente cogeis las llaves que ellos lleven encima. En este caso cogemos la llave del alambique. Y os voy a enseñar una cosa. Si no tenéis pócimas de curación aquí las podéis fabricar. Podemos infectar el alambique. O por el contrario podemos coger algún vial vacío. Y igual que si recargáramos una pila de aceite de ballena. Cogemos el vial, lo colocamos en el alambique. Ahí tenemos varios en el suelo. Lo colocamos. Funciona de la misma manera que los viales de aceite. Va en automático. Y ahora sí que nos da la opción de crear un vial curativo. Podemos crear hasta cuatro que son los viales que están en el suelo. Ahora infectamos el alambique y conforme lo hayamos infectado. Nada más lo hayamos infectado. Deberemos escondernos. Porque ahora habrá aparecido un nuevo enemigo en la zona. Que simplemente esperamos a que se dé la vuelta. Pasamos por aquí. Si no habéis cogido la llave por ahí podéis entrar. Y lo quitamos de circulación. Lo dejamos fuera de combate. Y ahora para salir simplemente venimos hasta el final de este pasillo. También podíamos haber entrado por aquí. Pero entonces no hubiéramos cogido el talismán que estaba encima de la viga. Utilizando la visión tenebrosa. Que también os recomiendo que la desbloqueéis lo antes posible. Esperaremos a que los tres personajes que están en la zona miren hacia dirección contraria. Y simplemente sin hacer mucho escándalo salimos por donde hemos entrado. Aquí está la llave que subimos para pasar por debajo. Tal, 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 tal. Todo esto lo habéis visto seguro. Porque si no, no habréis podido entrar. Y ahora para salir vamos a hacer lo mismo. Vamos a utilizar la visión tenebrosa. Y vamos a esperar que el guarda que hace las rondas pase por delante. Se parará ahí un rato. Y luego seguirá su camino en otra dirección. Momento que usaremos para salir y ya trepar a estos tejados. Ahora vamos a ir por el lado contrario de por donde entramos. Nosotros entramos por la pared aquella. Y ahora vamos a ir por esta. ¿Por qué? Porque os estoy enseñando que por los dos lados se puede entrar exactamente igual. Ahora salimos. Y ahora iremos a casa de Doña Andrajos que vive enfrente. Para decirle que lo que nos pidió ya lo hemos hecho. ¿Veis? Esta es la casa de Doña Andrajos. Entramos, la puerta ya estará abierta. Y ahora nos dirá que recojamos nuestro siguiente premio. Y estará en la misma habitación que estaba antes. Debajo del bote que está ahí colgado. Y listo. Y con esto amigos habremos terminado lo que son los trabajos secundarios de esta misión. O sea, las opciones. Habremos conseguido varias runas y varios talismanes que de otra forma no hubiéramos podido conseguir. Y ahora sí que ya emprenderemos la misión principal que es eliminar al decano supremo Campbell. Espero haberos ayudado. Y nos vemos en el siguiente capítulo que será la segunda parte. Campbell, voy a por ti.